Estos son los sabores de hoy. Comenzamos con el pancito de tocineta y espinaca. En un sartén freímos la tocineta por ambos lados. Cuando está lista, la retiramos sobre un plato con papel de toalla secante. Mientras tanto, con un cuchillo le retiramos una tapita a los bonetes. Le retiramos la miga al pan para que se forme como una tacita y reservamos las tacitas. Picamos la espinaca en julianas y la ponemos en el fondo de las tacitas del pan. Luego cortamos la tocineta en trocitos pequeños y colocamos porciones en el pancito. Le agregamos un huevo a cada pan y los pasamos a una bandeja. Salpimentamos y tapamos con un pliego de papel aluminio sin presionar mucho. Llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por 10 minutos. Así tenemos nuestro primer bocadillo listo.